1, 2, 3 2, 3, 4 El tiempo y no sé si esto va a ser lo acertado Nunca has sabido perder y tú me ganas de largo Tampoco encuentro el pudor para pedir que me mientas Que me digas que yo me voy a quedar aquí Estoy rendido a tus pies, estoy metido en el barro Se te escapa el valor para cantar a tu lado Estoy rendido a tus pies, estoy metido en el fango Que no encuentro la canción que me ganas de largo La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Un bufón que ya está Con la guitarra en la mano Jamás podrá terminar esta canción que te hago Estoy rendido a tus pies, estoy metido en el barro Se me escapa el valor para cantar a tu lado Se me escapa el valor para cantar a tu lado Te rendido a tus pies, estoy metido en el fango Que no encuentro la canción que te hago Que no encuentro la canción que me ganas de largo Que no encuentro la canción, tú me ganas de largo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!